Se cansó de esperar, recostada en la cama Hoy llegaste muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez tú le amargas la vida Se cansó de esperar, esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda sin nada, sin tu cuerpo que ella ama Con nada, con nada Porque ella necesita Que duermas en su cama Que cenes en su mesa Que sueñas en su almohada Porque ella necesita Que subas en su cuerpo Me mueve así a veces Se cansó de esperar, recostada en la cama Se cansó de intentar, de jugar siempre sola De sufrir al mirar, como pasan las horas Y se pone a llorar, no soporta esperarte Otra noche perdida, sin amarte Se cansó de esperar, esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda sin nada, sin tu cuerpo que ella ama Con nada, con nada Porque ella necesita Porque ella necesita Que duermas en su cama Que cenes en su mesa Que sueñas en su almohada Porque ella necesita Que subas en su cuerpo Te mueve así a veces Se cansó de esperar, recostada en la cama Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargas la vida Se cansó de esperar, recostada en la cama